Música 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 Hey Muy buenas a todos amigotitos Nos encontramos aquí en el on turn de vuelta Para hacer un mini tutorial bastante rápido Bastante sencillito De algo que me han estado preguntando muchas personas Y es que debido a que ayer subí Bueno, ayer, si ayer Subí un video sobre como jugar Bueno, como jugar no Como mataba gente en Servidores multijugadores y mucha gente me estuvo preguntando Que como lo estaba haciendo Que como estaba jugando y Que algunos Se enfadaron, pensaron que ya tenía el servidor Y que no les había avisado nada, así que Les voy a mostrar como lo estoy haciendo Es bastante sencillo, no hay que hacer nada Es simplemente los servidores que te da el juego Llegamos aquí y le damos a Play, estamos en el menú principal Le damos a play, este es un tutorial bastante sencillo Le damos a servidores O server Y aquí vamos a tener Una cierta cantidad de Menús Que voy a tratar de explicar para que todos sean Más fáciles Refrescar internet o refresh internet Es para refrescar las listas de servidores Aún no le doy porque quiero hablar por encima de cada botón Y luego explico más o menos Refrescar LAN es para refrescar Los servidores locales Pues es decir, si tienes algún servidor local O si, que se yo, algún vecino tiene algún servidor local Cosa que lo dudo, pues te puede aparecer ahí Te puede aparecer si está en la misma red tuya En la misma red de internet, por decirlo así Tenemos también refrescar la historia Que es refrescar los servidores que has buscado anteriormente Y todo eso Tenemos aquí la opción del password Para si tiene o no tiene password Y esto que está aquí Son otras cositas Un poco más diferentes Aquí tenemos El tipo de servidor Si lo queremos que sea un servidor que esté vacío Un servidor que haya en espacios O cualquier O cualquiera servidor Esto de attendance Space es que hay como Pues ahí quedan pocos espacios No está vacío pero No está lleno tampoco Tenemos aquí la ranura de De la protección Que es para servidores seguros o inseguros Y esto a lo que se refiere es Tanto a Lo que viene siendo La seguridad del juego O sea, de tu progreso y todo eso De que se graba todo lo que estás haciendo en el servidor Y todo eso Y tanto la seguridad anti-hacker Así que he leído un poco Y si también incluye la seguridad anti-hacker Lo que está muy bien Tenemos la próxima ranura La que tiene las balitas Es la ranura del PVP Se puede poner PVP PVP para los que no saben Pues es player versus player O jugador contra jugador Y tenemos PVE Que es pues jugadores contra los zombies O contra la máquina Por decirlo así De la computadora Y por último tenemos la ranura del tipo de servidor Es decir, si lo queremos normal Difícil Gold Que son los que tienen que pagar 5 dólares Cualquier modo O fácil Mis recomendaciones para encontrar La mayor lista La mayor cantidad De servidores Esto es Ojito Yo le voy a poner aquí Space ¿Por qué? Porque nadie quiere entrar a un servidor solo Si la idea es Compartir con gente Pues queremos Que haya gente Así que le digo Espacio Servidor seguro Depende Yo lo juego en inseguro Y nunca me ha pasado nada Y todo Ha ido muy bien Así que yo Lo voy a poner en inseguro Y en el PVP Pues obviamente Normal Porque casi todo el mundo juega en normal Y sin password ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente quiere que entre La mayoría de los De los Administradores de los servidores quieren que más gente entre Así que no ponen password Así que vamos a darle un refresh internet Y con suerte No Server Que bien Me trolea Bueno vamos a ponerle Any protection Vamos a ponerle PVE Vamos a darle refresh Ya estamos hablando Pues miren Lo que cambié fue simplemente la protección La puse cualquier protección Y como pueden ver Aquí todos son seguros Así que pues si quieren Se van de una vez Con seguro Y van a encontrar la misma lista de servidores Aquí tienen pues el mapa Si hubiese otro mapa Pues también lo habría El password Si saben el password Pues también lo pueden poner Ojito Esto no es un método alterno Para jugar con amigos Esto no es como crear un servidor Esto es simplemente usar los servidores Que están existentes En el juegos En el juegos Madre mía no se ni hablar Como pueden ver Pues aquí tenemos Diferentes Por ejemplo Si tienes la oportunidad de entrar A alguno de estos servers Los de Empower Gaming Ahí es que yo estoy jugando Aunque pues Obviamente son diferentes Y cada eso Pero Son los que para mi Me van mejor Aquí por ejemplo Aquí tenemos el nombre Los que tienen Algunos tienen página De internet Pueden buscarla aquí Mira por ejemplo Esta Lime.net Tienen una página de internet En Empower Gaming Tienen una página de internet Donde pueden buscarla Y ver Eh Su ubicación Y todo eso Aquí tenemos la cantidad De personas que hay 6 de 12 1 de 12 5 de 8 Eh La cantidad de personas Y esto que está aquí Es el ping O la latencia del internet Y obviamente Obviamente Mira más bajito Significa que más cerca Está el servidor de ti Y Y menos lag Entre comillas Vas a tener Eh Bueno Es la mejor manera De buscarlo Eh Pues Como pueden ver Eh Es la mejor manera Vamos a ver qué pasa Si ponemos el hard Que no sé Eso es lo que pasa No va a encontrar nadie Que quiera jugar en hard Pues bien Es complicado Y en gol Un servidor gol Imagina Un servidor gol Y con candado Así que Pues Ahora por el momento Lo mejor Y en easy Vamos a probar en easy A ver un segundito No hay servidores en easy Ven Todo el mundo juega en normal Le pones normal Pum Y aparece una lista Eh No estoy diciendo Que 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 a ustedes les va a aparecer esto Es muy probable Que les aparezcan Al que sea algunos Los que están más cerca de su zona A lo mejor les aparece con mucho ping Eh Les pido que mucha calma Porque eso no No es mi culpa No es culpa de Del juego Es culpa de pues Steam Y como trabaja con los servidores Y pues el trabajo que esta haciendo el creador del mapa Recuerden que es un Chico Un muchacho de 18 años Que lo que esta es empezando Bueno 18 17 No se Eh Y pues imaginen todo el trabajo que esta haciendo Solito Así que pues Puede que a algunos les aparezcan solo uno Solo dos Pero si les aparecen algunos Ponganmelo en los comentarios A ver si son algunos de estos Son algunos parecidos Me escriben el nombre del servidor O algo asi Para yo saber que servidores están Eh Abiertos a Latinoamérica Principalmente Y quiero aprovechar para mandarle un saludo Pues a toda la A la gente especial de Argentina Chile Colombia México Eh Venezuela República Dominicana Puerto Rico Eh Se me queda uno Uruguay Casi siempre Y demás países Si se me queda algún país Si alguien que me vea de otro país Por favor me lo ponga en los comentarios Porque esos son los que mayormente tengo Porque gracias a ello pues Estoy aquí para hacer los videos Y bueno Esta es la manera Que les quiero mostrar Es una manera de contestar De conectarse a los servidores internos del juego Por decirlo de alguna manera Así que nada Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gusto El like y comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós Adiós